Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Nosotros estamos con mucho optimismo que este carnaval cada vez tenga un porcentaje mayor de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Por esa razón, tenemos el calendario de actividades que van desde el homenaje a Julio Jaramillo, va el defile náutico, elección de la reina, elección del mejor traje típico, desfile en Guayaquil y festivales bailables. Todo esto se lo ha hecho en coordinación con la empresa pública municipal de turismo y el sector privado, los hoteles. Esto quiere decir que no solamente los sitios tradicionales turísticos del Ecuador pueden ofrecer bondades y pueden ofrecer alternativas al turista, sino otras ciudades, porque generalmente en estas épocas trasciende mucho el carnaval de Ambato, por ejemplo, o el carnaval de Guaranda. Sí, efectivamente eso es lo que se está trabajando, queriendo que cada vez el carnaval tradicional, que nosotros tenemos que reconocer que era el carnaval del agua, el carnaval de los globos, vaya siendo ahora un carnaval más cultural. Y por eso se está trabajando para que así todos los hoteles ofrezcan un paquete a todos los visitantes, nacionales y extranjeros. Por ejemplo, hay hoteles que están haciendo la tarifa es por persona, hay otros hoteles que hacen tarifa cuatro noches, pagas tres noches y la última gratis. Pero todo esto va empaquetado con el barco Morgan, va empaquetado con visitas a la Isla Santay, visitas a los malecones, al Parque Histórico, al Parque Samanes, etc. Porque hay que ver y hay que rescatar también los atractivos que tiene la ciudad de Guayaquil. Ahora, ¿cuánto afectará o creen ustedes que afectará la situación económica justamente para el auge de turistas a diferentes zonas del país? ¿Ustedes creen que va a ser un factor decisivo esto, por lo menos en este feriado? Yo creo, bueno, hay que reconocer que definitivamente sí, pero yo creo que todo va sumando. Y eso es lo que nosotros hablábamos justamente en una reunión el día de ayer, de que el tema del Zika, el tema del fenómeno del niño, ya en las playas se quejaban por el tema del oleaje, que dicen que va a haber oleaje. Pero todo esto, todo esto va sumando, pero nosotros estamos optimistas que no va a afectar en tanto. ¿Por qué? Porque primero tenemos toda la contingencia por cualquier desastre que haya o lo que sea. Y en el tema de lo económico estamos conscientes del problema que vive el país y hoy por hoy si hay una oferta, hay una oferta bastante interesante de hoteles, cinco estrellas, que realmente están a precios muy, muy cómodos y muy accesibles a la gente. O sea, en vez de nosotros ir para arriba, lo que hemos hecho es concientizar y de repente por un paquete, que usted viene con su familia, tiene el hospedaje, tiene el desayuno, tiene paseos, ya a precios cómodos. Usted citó un tema muy importante, la presencia o la influencia del Zika, sobre todo o principalmente en el sector costanero y en el sector del oriente ecuatoriano. ¿Ustedes han medido, diríamos, cuánta afectación podría, o cuánta afectación previa podría tener esta situación? Sí, hablábamos, como les decía, con los presidentes de las diferentes cámaras de Sucumbíos, Nueva Loja, de Santa Elena. Entonces, eso hemos dicho, hay que, no decimos que no digan la noticia, pero sí hay que ser mesurados y decir la realidad, la realidad. No hacerla ni más grande ni más pequeña, sino la realidad. Esto depende, depende qué es lo que suceda, porque sí puede afectarnos tanto, tanto en medida como salgan las noticias hacia el sector, hacia el mundo. ¿Ya? Puede ser un 10% o un 20%. Ahora, ¿cómo cerró el sector turístico el año anterior? ¿Y qué perspectivas tienen ustedes para este año? ¿Les fue bien el año anterior? Bueno, aquí venimos con una creciente de 1.336.000, 1.575.000 el anteaño pasado. Y del año pasado no están todavía las cifras, las estadísticas. No están. Ya las hemos pedido al Ministerio y no las han tenido. Pero de lo que teníamos previsto era que subía un 10% a un 14% del anteaño pasado al año pasado. Ahora, de este año, nosotros creemos que tenemos las expectativas que vaya a subir. Iniciamos el año un poco bajo, pero ya de nuevo estamos creciendo en ocupación. Pero sí afecta siempre la restricción económica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todo tipo, es multi-target el tipo de turistas que tenemos. Y entonces, el tipo y el turista que viene por negocio, el hombre que viene por negocio, esa persona, ¿qué está sucediendo? Ya han quitado ya viajes de empresas, hay empresas que han cerrado. Entonces, ahí hay un espacio que está quedando vacío en los hoteles. Y la influencia, porque entiendo yo que estamos hablando de la ocupación a nivel general. Pero, ¿cuál ha sido el auge turístico, sobre todo el turista internacional? Aquellos que vienen de países donde el Ecuador es muy querido, muy ponderado. Por ejemplo, Estados Unidos. Sí, eso ha crecido porque hay que acordarse que Estados Unidos era el número dos en ingresos de turistas al país. Por eso es que nosotros decíamos en una reunión con el ministro, con cual ha dado una apertura y estamos teniendo reuniones por la emergencia, como quien dice turística, cada diez días, en un promedio que él ya tiene dos meses, hemos tenido un promedio, cada diez días reuniones en la cual se van a tomar acciones contra la informalidad en las páginas como Airbnb y en otras páginas en las que ya los ha citado al país para que vengan y se les va a decir que estas páginas solo pueden publicar establecimientos que tengan permiso turístico, no a los informales. Esto ya es una ayuda contundente a todo el sector formal. Entonces, todos estos trabajos se están haciendo y hay que hacerlo siempre mancomunadamente entre los dos actores, público y privado. Muy bien. Tenemos unos pocos segundos. Yo quisiera un mensaje final suyo en torno a este feriado, un llamado a las personas para este feriado de Canadá. Bueno, invitamos a todos los ecuatorianos y a los turistas nacionales y extranjeros que vengan aquí a Guayaquil. Los esperamos con los brazos abiertos. Tenemos los malecones, tenemos el río Guayas, Daule, Babaoyo, que puede ser visitado el Parque Histórico, la Santay. Así que, y siempre nosotros con el cariño y el respeto para todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Gracias a Holba Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Vamos a una pausa.